Hola a todos, ¿cómo están? Para que estén muy bien, yo soy Gir y he vuelto, estoy de nuevo en las noticias de Arsenal Y ahora, como lo podrán ver, estoy nuevo, estoy mejorado, estoy único, estoy original, algo que ningún otro youtuber de Arsenal ha hecho Nah, 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 yo soy el primero en hacer esta idea, estoy en mi estudio de televisión de Roblo Y bueno, a ver, aquí es donde yo voy a dar las noticias de Arsenal, aún no está terminado, pero se aceptan sugerencias Pero bueno, ese no es el tema chicos, el tema es que, y bueno, se estarán preguntando, ¿pero cómo lo supiste Gir? ¿Cómo es que te enteraste de esto? Bueno, esto fue gracias a un video que subió en el Twitter de Rolve, igualmente lo subieron en el Discord de Arsenal, lo subieron por todos lados Y bueno, esto es un video de 10 segundos, que bueno, simplemente es un barco moviéndose, un barco tipo fantasma flotando Y bueno, a ver, solo nos pusieron una fecha, pero no nos dijeron de qué era Puede ser o no puede ser de la Halloween Update, que es lo más posible, pero ya ven que la Halloween Update del año pasado fue en partes Entonces puede que esta sea la primera parte, puede que sea un evento de la Halloween Update, puede que sea un montonal de cosas Pero bueno, vamos a decir que es la fecha de la Halloween Update, que es lo que, bueno, todo el mundo piensa y es lo que, bueno, es lo que es, parece ser Bueno, creo que ya les metí más dudas y me metí más dudas yo, pero bueno, esto es la fecha de la Halloween Update, les dejo el video Y bueno, como les dije, este es un video de 10 segundos, donde solo es un barco fantasma flotando Pero, aquí no acaba el video chicos, esto tiene más Este barco flotando podría ser un mapa Y bueno, que como lo sé, ya pasaron algunas imágenes de este mapa, bueno, de este barco Que es el barco que está en el trailer, entre comillas, porque no es un trailer, es como un anuncio nada más Es como un clip pequeño nada más Y bueno, este barco yo lo había dicho que iba a salir en la Summer Update Que, a ver, fue una imagen que me llegó, no fue confirmada por Arsenal Fue una imagen que subieron los de Arsenal, pero no dijeron nada, solo subieron la imagen Entonces, este barco yo pensaba que iba a salir en la, bueno, en la Summer Update, en la actualización de verano Porque, bueno, daba la pinta de que iba a ser una actualización de verano con piratas, con todo este tipo de cosas de la playa Pero no, parece que no, parece que este barco más bien tiene pinta de un barco fantasma Un barco pirata fantasma y que es de lo que se supondría que va a tratar esta actualización de Halloween de este año 2021 Y bueno, este barco es muy parecido al que yo mostré, si no es que quizás sea el mismo Pero bueno, si todo sale bien, tendremos la Halloween Update el 28 de Octubre de este año Quiere decir en, quiere decir en 6 días Saldría, saldría el jueves de la próxima semana, 28 de Octubre Así que, espérenla, no nos dijeron la hora, pero yo voy a estar muy pendiente ese día Aunque ya saben que todo esto de las clases penitenciarias me tiene agotadísimo Pero a ver, voy a estar dando mi mayor esfuerzo por traerle todos los videos Y bueno, tratar de estarlos informando Y bueno, claramente espero que les haya encantado este hermosísimo video Espero que les haya encantado el esfuerzo que hice Que esto, pareciera poco esfuerzo, pero me tomó una semana Las cámaras son funcionales, las cámaras son totalmente funcionales Yo las programé, este, gracias a un amigo Y bueno, esto me costó tiempo porque yo no sabía nada de esto Y bueno, aquí está el estudio Ya saben que se aceptan sugerencias para agregarle este estudio Más cosas, más sugerencias que ustedes tengan Y bueno gente, si hay alguna otra noticia de Arsenal Yo la estaré viendo por aquí en el canal Se las estaré diciendo lo más pronto que yo pueda Y bueno gente, sin nada más que decir Nos vemos hasta el próximo video Adiós y suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!